Sí, comparado con lo que fue el año pasado, había cola que daba envuelta a la manzana, llegaban hasta la estación de servicio. Ahora no se juntaron más de 10 autos. Así que fue bastante rápido el trámite, yo considero que un 20% de lo que fue el año pasado. Y nosotros los dividimos en lo que son los vehículos de uso comercial y los que son de uso familiar. Los que son de uso familiar en este momento se ha visto un incremento del 47%. El 27% fue por la inflación de diciembre y el 20% por la inflación de enero, que todos conocemos. Así que en este momento están 29.500. Bueno, hay tres condiciones con que sale en el vehículo de acá. Uno es apto, uno condicional y uno rechazado. Lo principal que se controla es el tren delantero, el sistema de freno y sistema de luces. Hay una línea de inspección que determina la alineación del vehículo en el primer paso, después la fuerza de frenado en forma individual de cada rueda, los gases, la contaminación, si está quemando bien para registrar el carburador o los inyectores, de acuerdo a lo que sea, para que queme bien y gaste menos combustible. Y un detector de holgura que te determina las rótulas y el tren delantero en forma completa.